¿Cómo andan? Buenas noches para todos, para todas. Bienvenidos a un nuevo video en este canal que como siempre digo lleva mi nombre, pero lo hacemos entre todos y entre todas. Antes que nada, dos aclaraciones. Primero, si ven que estoy hablando un poco más bajito, porque es la una y cuarto de la mañana, y atrás de esa pared que ven ahí, hay una especie de mini pasillo, y del otro lado está la habitación donde está mi hijo de 10 meses y mi mujer durmiendo. Llego a gritar y se despierta el nene y arde Troya. Se imaginarán que después para volverlo a dormir es un quilombo. Pero si yo no grabo el video ahora con la felicidad, la galavía y el quilombo que tengo mañana, que me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana, no lo puedo hacer en otro momento. Así que me debía hacer este video a esta hora y como sea. Segundo, les agradezco por compartir, por darle like, por estar encima de todo lo que voy subiendo. Ahora recuerden que tienen la posibilidad de unirse al canal para tener una especie de membresía. Vamos a estar haciendo videos y vivos exclusivos para los que sean miembros del canal, hablando de todos los temas que ustedes quieran, obviamente con la libertad y con la variedad que caracteriza a este canal, hablando lógicamente de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es independiente. Bueno, este video se llama Mostró los dientes y voy a tratar de explicar por qué le puse ese título. A mí me parece que este partido con Huracán, además de ser un partido de 6 puntos, de volver a la senda triunfal después de lo que fue la eliminación por Copa Argentina y de lo que todo el mundo ya sabía, que los rivales de abajo habían ganado, que vos estabas obligado a seguir despegándote de a poco, etc. Era primordial para este grupo de laburo, para el cuerpo técnico, yo creo que incluso hasta para nosotros los hinchas, mostrar los dientes hacia el exterior, como diciendo, che loco, están todo el día rosqueando, que independiente a tanto del descenso, que independiente no levanta, que tuvo una mini rachita y se cayó, acá estamos nosotros. Jugamos así, son nuestras cartas, en esta cancha te va a costar un huevo y medio ganar, y cuando vamos afuera vamos a dar pelea. Yo creo que independiente hoy mostró los dientes. Le mostró al resto de los 27 equipos que está vivo, que huele sangre y te lastima, que cuesta horrores que le pateen al arco, y que tiene un sistema de juego, que puede salir bien, mal o regular, puede ganar, empatar o perder, pero sabe a lo que juega y está convencido de hacerlo así. Más o menos ese es el resumen de por qué elegí este título. Me parece que los primeros 10, 12, 15 minutos, Huracán estuvo un poco mejor en la cancha. No lastimó, repito, y esto lo voy a decir varias veces para que no salgamos del eje del partido, pero tenía la pelota, encontraba los volantes, independiente estaba presionando mal, porque los delanteros iban por un lado, Mancuello se abría, Marconi no iba atrás de Mancuello. Salió como desconcertado independiente. Salió, no sé si sorprendido por Huracán, porque repito, mucho no hizo, pero sí un poco mambiado, un poco corrido del eje principal y de la estrategia que tenía pensada Tevez. Lo dijo incluso el propio entrenador en conferencia de prensa. Después de esos primeros 15 minutos, me parece que el equipo lo supo nivelar. Hubo una gran levantada de Tolosa y de Mancuello como para tratar de agarrar la pelota y decir acá estoy, dámela, que yo voy a tratar de salir de este pozo. Y de a poquito y por las piedras iba agigantando la figura de Mauricio Isla, que para mí hizo un primer tiempo perfecto. Pasado esos 5 o 7 minutos de que Independiente lo niveló, llega la jugada del gol. Una presión alta. Independiente no le estaba haciendo mal la presión alta, digamos, cerca del área de Huracán. El problema de la presión la tenía en la mitad de la cancha porque salía lento y tarde. Lento en cuanto a la intensidad y tarde respecto al pase que daba el jugador de Huracán. O sea, todo lo que no hay que hacer lo estaba haciendo Independiente en esos primeros minutos. Pase al medio. Mal control. Presión de Mancuello que remata débil. Muy mal Chávez que deja un rebote casi amateur. Canelo, para mí la figura de la cancha, la empuja abajo del arco y convierte el 1 a 0. ¿Era merecido? Probablemente no. La verdad que era un partido intenso, pero que el empate le quedaba bien. Huracán nunca lo atacó como correspondía. Independiente, la primera que tuvo la mandó a guardar. Después del gol, que repito, si no me equivoco fue a los 26-27 minutos del primer tiempo. Hasta que terminó la primera mitad se vio lo mejor de Independiente. Coordinó la presión. El ingreso de Aguilar por Costa solucionó algunos quilombitos en el juego aéreo que tenía en defensa. Se vio la mejor versión de Mancuello. Muy bien Jiménez jugando de espalda. Isla, repito, para mí un primer tiempo maravilloso. Y una defensa que no pasaba sofocones. Principalmente agrupados y encolumnados en la figura de Joaquín Lazo. Que para mí, después de Canelo, fue el mejor jugador que tuvo Independiente y el partido. En el complemento me parece que los cambios a Huracán le hicieron bien. Huracán, después de esos 10, 12, 15 primeros minutos, nunca encontró el camino. Perdió la asociación, se puso nervioso, empezó a recurrir al pelotazo, a la falta directa. No fue un gran partido del equipo del Gigolo Martínez. Pero Independiente no salía del libreto. Era, nos paramos de contra, Mancuello y Tolosa me dan fútbol. Jiménez me aguanta cualquier cosa que le tire. Canelo está picante, más la subida a un lateral. Bastante claro, digamos, no es física cuántica. Estaba muy a las claras lo que Independiente buscaba y quería hacer del partido. Tuvo chances para liquidarlas, un montón. Me parece que Huracán tuvo uno o dos remates, nada más aproximaciones. Uno de Puceto, que pasa cerca del palo derecho de Rey. Y después un remate de afuera. En realidad fue un centro arco de Soñora que pasó bastante lejos. Pero si alguno la rozaba, se podía llegar a complicar. La expulsión de Tobio le solucionó varias cosas a Independiente. Lo pudo haber liquidado antes, no supo hacerlo. La verdad que no hay mucho más para analizar. Independiente ganó bien. Independiente despega del fondo y queda puntero. Es esta cosa, ¿no? De sumar para no irte, pero a la vez sumas tanto que podés ilusionarte con pelear. Si bien solamente van cuatro fechas de un torneo de 14. O sea, estamos hablando de casi un 25% del torneo. Vamos a poco, pero está claro que Independiente va. Va con lo que tiene, va con lo que puede. Y principalmente va con los huevos bien puestos. Con muchas agallas, con mucha actitud. Con mucha intensidad. Y creo que con eso, por el momento, sumado a alguna cuotita, alguna dosis de buen fútbol. Le alcanza y le sobra para superar a estos rivales. Como son Vélez, Gimnasia y Huracán. Tres rivales directos de la pelea por la permanencia. Vamos con un uno por uno, cortito, como para redondear. Rey no tuvo mucho laburo. La verdad que, correcta actuación, sin trabajo. Mauricio Isla, para mí, fue el mejor del primer tiempo. En el segundo tiempo se quedó un poquito, pero redondeó una muy, pero muy buena actuación. Baez, recontra sólido. Recontra sólido lo de Baez. Peco, peco de maldad en no ponerlo en el podio a Baez. Pero la verdad que anduvo muy bien. Joaquín Lazo, para mí, repito, viene de dos o tres partidos con la flechita para arriba, como dicen los pibes de la play. Hoy fue el mejor de la defensa y no fue el mejor del partido porque Canelo se deslomó e hizo el gol, pero cabeza a cabeza. Bueno, Costa jugó poquito, no lo podemos calificar, pero el ingreso de Aguilar me gustó también. Muy seguro con los pases, saliendo a marcar afuera cuando había que hacerlo. De arriba ganó todo. Damián Pérez, bueno, ya es el tres titular indiscutido de Independiente. Jugó otro muy buen partido, plenazo de Tevez, porque era un jugador que estaba olvidado por propios extraños. Me parece que Marconi tuvo un regular primer tiempo, de regular para malo, y el segundo tiempo la rompió toda. Marconi completa el podio. Es decir, mi podio es Canelo, Lazo, Marconi. El segundo tiempo que Marconi fue el Marconi que queremos ver siempre. Mancuello, de mayor a menor, pero también muy importante, no solo en la jugada del gol, sino también en la recuperación y en la pelota parada. A Tolosa no le pesa. Por lo menos hoy no le pesó. La pide en cara, se planta, toca de primera, de espalda, corre. Me parece que si Tevez lo sabe llevar y no se marea, Independiente con Tolosa metió el mejor refuerzo de lo que va del año y le puede dar muchas alegrías. Futbolísticas, primero en principal y en un mediano plazo, ojalá que económicas. Y arriba, Jiménez. Yo creo que el primer tiempo fue bueno, el segundo no fue bueno, se quedó mucho. Pero una aceptable actuación. Y Canelo la gran figura, ¿no? Corre, mete, exige, lo cagan a patadas. Genera que el rival se ponga nervioso, que lo amonestan. Que tiene que salir y se queda, que tiene que quedarse y se va. Es un rompepelotas Canelo, en el buen sentido de la palabra. Y la verdad que Independiente le ha venido muy pero muy bien. No hay puntos bajos hoy. La verdad que no veo puntos bajos. No veo un jugador que diga, che, el equipo rindió, el equipo fue aceptable. La cosa va bien, pero, bueno, tenemos esta manchita de destacar. No, me parece que no. Independiente jugó una final. La gente ayudó a que Independiente juegue así. Hoy me tocó comentar en la transmisión de Rojo de Pasión. Por eso, además de que estoy hablando bajito, estoy un poco afónico. Porque llegué a la cancha a las 6 de la tarde y llegué a hacer 10 minutos. Yo decía, ¿no? Es un partido como para que la gente vaya con energía positiva. Y me van a decir, dale, boludo, te pones místico, te pones a hablar de esas pavadas. No, pero era un partido para empujar. Para que los jugadores sepan que si en algún momento se caían las casi 40.000 personas que había en el Libertadores de América, empuje, ni aliente, ni exija, ni vaya. Y fue todo como un combo que fluyó. Que fue para ese lado. La gente, la verdad que es increíble. La verdad que es increíble la cantidad de gente que lleva Independiente en este contexto. Hoy, la verdad que hasta por el momento se aplaudieron 4, 5, 6 toques que se dieron para adelante. ¿Cuánto hace que no se aplaude por intentar jugar al fútbol en Independiente? Se suele aplaudir por los huevos, por la entrega, por algún gol, por algún quite. Pero por intentar jugar al fútbol, yo la verdad que no me acuerdo. Es más, no quiero exagerar, pero tal vez, desde la época de Holland o algún que otro partido aislado de Eduardo Domínguez, del ciclo de Falcioni, pero nada, cuenta gotas. Y hoy la gente se fue contenta por el triunfo, por los huevos y porque se intentó jugar a algo. Repito, te puede salir bien o mal, regular, pero se intentó jugar a algo. Así que se viene un viernes ya que lo arrancamos, 1 y 25 de la mañana, un fin de semana y un mirar a equipos que pelean con vos. Si no, un mirar la fecha, si quieren llamarlo así, con cierta tranquilidad y con cierta felicidad después de lo que vimos hoy en el Libertadores de América. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, más o menos es el resumen del partido, de lo que vimos hoy, o por lo menos de lo que yo vi hoy. Espero su comentario, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Nada, les pido disculpas a aquellos o aquellas que se puedan ofender de que este video haya salido así. Espero sepan comprender el contexto. No quiero andar a los gritos para despertar a todos acá y tenía mucha necesidad y mucha felicidad para hacer el video ahora. No lo quería hacer mañana a la mañana, a las corridas. Nada, prefería hacerlo bien, como siento que lo estoy haciendo, pero en este tono y en esta modalidad. No, les decía, acuérdense si quieren darme una mano con esto de unirse, de hacer la membresía. Vamos a estar haciendo un paredón seguramente el día domingo o el día sábado. Después lo voy a avisar en mis redes, pero vamos a meter un paredón para que no sea tan largo hasta el martes después del partido con Central. Y nada, de corazón les agradezco. Estén contentos, tomen algo. Vayan al laburo con una sonrisa, vayan en el bondi con la ropa del rojo, sacando pecho, que estamos vivos. Estamos vivos y en gran parte por estos jugadores que han sido tan criticados, incluso por mí. Y por este cuerpo técnico, que yo fui el primero que hice la bandera, dije públicamente, Tevez no. Pero me estoy empezando a meter mi opinión en el bolsillo y tengo que decir que hay laburo, que hay trabajo y que ojalá siga por este camino para que a corto o mediano plazo haya futuro. Un abrazo de este lado, siempre me equivoco, ahí está. Un abrazo, buenas noches y bueno, estamos al tanto. Espero sus comentarios. Chau.